Muy buenas tardes hermanos Por lo menos tenemos una bien animada hermana, Dios me la bendiga Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a inicio a este servicio Bendito Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos en esta tarde por el privilegio Señor que nos das de venir a este lugar Señor para glorificar y exaltar tu nombre Padre Señor, en esta hora te ponemos este servicio en tus manos para que seas tú dirigiéndonos Padre porque queremos gozarnos en tu presencia, queremos salir llenos de este lugar Padre queremos salir empoderados Señor, dejar toda preocupación, toda carga Señor atrás, afuera y que Padre es más la venimos a poner delante de ti Señor para que seas tú llevándola por nosotros Señor porque eso es lo que es tu palabra Señor depositamos ante ti toda ansiedad queremos salir gozosos Padre Santo renovados de este lugar así que Padre te pedimos que bendigas Padre Santo lo que se hace aquí Señor, las canciones, las alabanzas que son para ti Señor de gloria la predicación Dios mío que es el plato fuerte Señor prepara nuestros corazones Padre porque queremos salir fortalecidos de este lugar trae con bien Padre a los que aún vienen en camino y a los que han decidido quedarse en casa Padre que puedan ver este video Señor y puedan ser llenos también Señor junto con nosotros Padre gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén una de las visiones que Dios ha puesto en mi corazón es de que este lugar se inicie que seamos una iglesia grande pero que seamos grande en número y nuestros almas y espíritus sean renovados que seamos un fruto digno del Señor Amén así que ese es un inicio sean parte del inicio, disfrútenlo y vamos a lavar al Señor con esta canción que se llama Al Rey Amén ¿Cuándo se traen las palmas? Exactamente así que dos palmas por favor Al Rey Osana Ale Aleluya Ale Osana Ale Ale Aleluya Mostrado su grandeza Me ha mostrado su belleza Me ha mostrado su belleza Me viscó de su realeza De su salvación Yo cantaré Ha cambiado mi tristeza Ha rompido mi cabeza Me disteó de su redacción De su redención Yo cantaré ¡Cállate conmigo! Al Rey Hosanna Al Rey Aleluya Al Rey Hosanna Al Rey Aleluya Me disteó de su realeza De su salvación Yo cantaré ¡Al Rey! 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 ¡Hosanna! ¡Al Rey! Aleluya Y yo la sopro Me maravillo Y derramo Y tanto el dolor A él no hay nadie Más glorioso Y tan hermoso Como mi rey ¡Gracias ahí el Señor! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay nadie como nuestro Dios Es un Dios glorioso, maravilloso Grande el poder ¡Amén! ¡Vengan a Dios! Y al rey Hosanna All rey Aleluya Ale Hosanna All rey Aleluya All rey Hosanna All rey Aleluya 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 Alabados del Señor Dice que la gloria sea solamente a nuestro Dios Al Dios creador del universo Dios de maravillas Eres solo Yo canto de tu corona Canto de tu luz Digo de gloria Rey del universo Eres el Señor de todo firmamento Digo de gloria Salvador del mundo Gloria a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Señor Solo tú Reinas con justicia Reinas con poder Solo tú Solo tú Y yo Vivo para amarte Con todo mi ser Digo de gloria Digo de gloria Brillas como la luna Brillas como la luna Digo de gloria Solo a ti 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 Solo a él Solo a ti Solo a ti Solo a ti solo el destino de gloria digno de gloria rey del universo el señor de todo el firmamento digno de honra salvador del mundo gloria sea a mi eres incomparable grande y igualable brillas como la luna gloria sea a mi doble solo a ti, solo a ti tu eres incomparable grande y igualable brillas como la luna gloria sea a mi doble solo a ti, solo a ti tu eres incomparable grande y igualable brillas como la luna gloria sea a mi doble solo a ti solo a ti toda la gloria y honra sea para él todo lo que se hace en este lugar todo lo que estamos implementando no es para mostrar que lo que podemos hacer es para agradar al señor buscando maneras que podamos todos juntos glorificar y exaltar al señor y que así podamos tener nuestra mente enfocada solamente en él amén amén así que le voy a invitar a que ahí lo está sentado parado cierre los ojos y alabe al señor con estas con esta canción que sigue esta ya la hemos tocado y es viejita acá dice yo quiero más de ti quiero menguar para que crezcas tú es necesario dejar morir el yo que está en nosotros para que realmente cristo sea el que resplandezca que él brille que su luz brille a través de nosotros amén vamos a la baja yo quiero más de ti yo quiero más de ti y habitar en tu presencia tu presencia me va para que crezcas tu me va para que crezcas tu y cada día seré más como tu digároso otra vez tú yo quiero más de ti Voy a invitar en tu presencia Venga para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi Señor Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A mí Todo lo que soy Señor Todo lo que cuando creo es tu apoyo Yo quiero mi paz Para que crezcas tú Yo quiero más de mí Y al dejar tu presencia Quiero venguar Señor Venguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Me entrego mi voluntad A mí A mí Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero venguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Yo quiero venguar Yo quiero venguar Yo quiero venguar Para que crezcas tú Yo quiero venguar Para que crezcas tú Señor Señor Santo tu presencia Padre Santo Que más anhelo Señor No hay nada Padre Santo Que mi corazón pueda anhelar Más que tu presencia Señor Por eso aquí rindo mi ser Padre Rindo todo mi corazón Todo lo que soy Padre Ante ti Señor Rendimos ante ti todo Padre Todo nuestro ser Dios mío Rendo a nuestro ser Padre Queremos ser transformados Dios mío En el nombre de Jesús Háblanos Dios mío Através tu palabra Señor Újelo dar Dios Señor De tu cielo De tu pastor Señor Que podamos Dios mío Aprender Saber renovar De este lugar Padre Gracias Dios mío En el nombre de Cristo Jesús Amén Como siempre le pido Que me acompañe Abra su Biblia En Mateo capítulo 6 Versículo 9 Donde vamos a leer Lo que es el Padre nuestro La oración Modelo que Jesús Le dejó a los discípulos Vamos a leerla Si gusta ponerse de pie Acompañame Pero así le pido Que me acompañe En la lectura por favor Mateo capítulo 6 También la traigo aquí En la pantalla ¿Estamos listos? Amén Vamos a leer Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Amén Tome asiento por favor La oración Que hemos estado Desglosando Las últimas semanas Llevamos dos semanas Precisamente Viendo lo que es El Padre nuestro Ya hemos visto Los primeros segmentos De ella Hoy vamos a continuar Con la tercera Petición Recuerden que les comenté Que el Padre nuestro Está compuesto De la siguiente manera Cuando los discípulos Le preguntaron a Jesús Que le enseñara a orar Jesús les dice Pues ustedes harán esto Y la oración Del Padre nuestro Si puso atención Empieza con una adoración A Dios ¿Correcto? Dice Santificado Sea tu nombre Perdón Padre nuestro Que estás en los cielos Empieza con una adoración Y al terminar Termina de igual manera Con otra adoración Tuyo es el reino Tuyo el poder Y tuya la gloria Y entre en medio De las adoraciones Comenté la semana pasada Que encontramos Seis peticiones De las seis peticiones Tres son dirigidas A Dios Padre ¿Correcto? Venga a tu reino Hágase tu voluntad ¿Y la primera cuál era? Santificado sea Tu nombre Son las tres peticiones Que hacemos Dirigidas a Dios Y enseguida Vienen tres peticiones Más que ya es Que cubren Nuestras necesidades Y especifico Son necesidades No estamos hablando De nuestros deseos Cosas que nosotros Nos gustaría Tener o hacer Sino nuestras necesidades Y estas son Danos hoy Danos el pan Nuestro de cada día Perdónanos Nuestras ofensas Y líbranos De todo mal Si la Si esa fue La manera En que Jesús Les dijo A los Discípulos Orar Quiere decir Que nuestra oración Cuando usted está orando En casa Recuerde que no estamos Hablando de repetir Letra por letra La palabra por la palabra El Padre nuestro Pero cuando usted esté orando En casa Entonces usted Glorifique a Dios Ponga sus peticiones Ante él Reconozca quién es Dios Nuestro Padre Recuerde que ahora Nuestra relación Con él No es de creación A creador Sino de padre Perdón Sino de hijo A padre Una relación Más estrecha Una relación Más amorosa Una relación En la cual Realmente hay amor Entonces Dice Jesús Que le pidamos A Dios Dios se complace Cuando nosotros Vamos ante él Con nuestras necesidades Porque implica Que estamos dependiendo De él Que queremos hacer Su voluntad Que precisamente El tema del día de hoy Hágase tu voluntad La semana pasada Vimos algunos De las primeras Dos peticiones La primera de ellas Fue Santificado Sea tu nombre Esta petición Tiene la intención De recordarnos Que Dios Es perfecto Que Dios es santo Que Dios es digno De toda alabanza Y toda gloria Y todo honor Y como puede usted Santificar a Dios Lo vimos la semana pasada Con su testimonio La manera que usted vive Su vida como cristiano Es como usted Está santificando a Dios Es como usted Representa a Dios En cualquier lugar Que usted pueda Estar En la escuela En el trabajo En el mercado Donde quiera que usted vaya Cuide su testimonio Porque su testimonio Santifica a Dios Enseguida La segunda petición Fue Venga tu reino Lo vimos la semana pasada Ahorita nomás Es un pequeño repasito No se refiere Al reino Milenial Como les comenté Como les comenté Cuando Haya un cielo nuevo Y una tierra nueva Entonces Cuando usted Ora Venga tu reino Usted está orando Para que el reino De Dios Siga creciendo Pero crezca En su corazón Dentro de usted Recuerde que Ahora usted es El templo Usted es el reino En el cual El reino Mora Nuestro señor Al decir Venga tu reino Usted Está reconociendo Que Dios Tiene el control De su vida ¿No correcto? Porque para que Querría Un reino Al cual Usted no se Iba a someter Sería una petición Ridícula Venga tu reino Pero no quiero Ser parte de él Entonces Es lo que Estamos pidiendo La tercera Petición Y la última Que es De las tres primeras Dirigidas a Dios Es la siguiente Hágase Tu voluntad Lo acabamos de cantar En una de las alabanzas Que usó Nuestro hermano César Hablando de la voluntad De Dios Para nuestra vida Entonces Si le estamos pidiendo Que Si le estamos llamando Padre Padre nuestro Y el padre Tiene autoridad Sobre quien Sobre el hijo Y le estamos Llamando rey Porque estamos pidiendo Que venga a su reino Y el rey Tiene autoridad Sobre quien Sobre el pueblo Entonces Es lógico Que la La siguiente Petición Después de Venga a tu reino Sea Hágase Tu voluntad Porque sería Absurdo Que pidiéramos Ser parte De una familia Y no obedecer A papá Sería también No sería lógico Pedir que venga Su reino Y no obedecer Las reglas O las normas Que este rey Trae para nuestra vida Sería ilógico Ilógico Querer Seguir viviendo Nuestra vida A nuestro placer A nuestro Capricho Como nosotros Querramos Ignorar Al reino Y al rey De este reino Que estamos pidiendo Cuando oramos Venga a tu reino Oramos para que Perdón Cuando oramos Hágase tu voluntad La parte Cuando oramos Hágase tu voluntad Estamos orando Para que Dios Cumpla Su propósito En nuestras vidas Para que vivamos De acuerdo A como Dios Nos pide A cada uno De nosotros Vivir nuestras vidas Y no como A mi me complazca Como a mi Como yo quiera Que es lo que Muchas personas En realidad Hacen Y ahorita vamos a hablar Un poco de eso Quiero que entiendan Que Jesús No solamente Les dijo Bueno cuando oren Oren Para que se cumpla La voluntad Del Padre Pero Jesús Fue un gran ejemplo De como el Sometió Su voluntad A la voluntad De Dios Del Padre Cuando Jesús Estaba A la noche Que iba a ser Entregada Entregado Recuerda que Estaba con los Discípulos Y Jesús Fue a orar ¿Cuántas veces Oró Jesús? Tres veces Fue a orar ¿Verdad? Y recuerda que Venía y los Encontraba A los discípulos A los tres Discípulos Durmiendo Cada una De ellas Jesús Pidió que Le está Le está orando Al Padre Y le dice No sea como Yo quiero Sino como Tú Voy a someter Mi voluntad A la tuya Y regresó a orar La segunda ocasión Y de nuevo Le dice Hágase tu Voluntad Esto ya lo vimos En alguno de los Mensajes de la serie Cuando Jesús Está diciendo Básicamente Le está diciendo A Dios No me No me agrada Mucho lo que va a ocurrir Pero Hágase tu Voluntad Y la tercera ocasión Aunque no lo dice Pero Lea Mateo 26 40 41 Y dice que Oró exactamente Las mismas palabras Tres veces Jesús le dijo A Dios Que se hiciera Su voluntad La oración De Jesús En el huerto De Getsemaní Es un ejemplo Un claro ejemplo De lo que significa Dejar a un lado Nuestros propios deseos Por ahí Acabamos de cantar Que yo mengue Para que crezca Quien Para que crezca Él Malo sería Que menguar a Dios Para que uno crezca Entonces Lo acabamos de cantar Básicamente lo mismo Que vamos a ver El día de hoy Que nuestra voluntad Nuestros deseos Se sometan A lo que es La voluntad de Dios Reconocer Que su voluntad Es mucho mejor Que cualquier cosa Que nosotros Podamos planear Para nuestra propia vida O planes Que podamos hacer Para nuestra propia cuenta Cuando Dios Cuando Jesús llegó aquí Él no empezó a decir Bueno De hoy en adelante Las cosas se van a hacer Como yo quiera Sino que ¿A qué vino? A hacer la voluntad De quien? Del Padre Escuchen lo que Jesús Le dijo a los discípulos Sobre este tema Dice Porque he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad De quien? Del que me envió Y enseguida Fíjese Da dos ejemplos De cuál es la voluntad De Dios Para cada uno De nosotros Y dice Y esta es la voluntad Del Padre Yo creo que Si estamos hablando De la voluntad Nos interesa saber ¿Qué es lo que Dios Padre pide de nosotros? Dice Que todo Lo que me diera Lo que me diera No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día Postrero Esa es la voluntad De Dios Para cada uno De nosotros Para todo el mundo Y continúa diciendo De nuevo Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré Cuando él En el día Postrero Esa es la voluntad De Dios Ahorita vamos a ver Unas pocas más Pero quiero Quiero que entienda Algo importante Que debe usted Saber En cuanto a la voluntad De Dios Y es que la voluntad De Dios No es Una orden Para nosotros No lo es La voluntad De Dios No es un mandato Que tengamos que hacer A la fuerza No es un decreto Una ley De parte de Dios Para cada uno De nosotros Deben entender Que la voluntad De Dios A pesar De ser buena El mundo Tiene la opción Hablando del mundo De las personas Tiene la opción O perdón El mundo La toma Como una opción O como una alternativa No como algo Que se debería De cumplir Entonces La voluntad De Dios No es una orden Sino que El mundo Lo ve como una opción Una alternativa Una Una ruta Más A seguir Le explico Como el mundo Ve la voluntad De Dios Como una alternativa Es por eso Que la voluntad De Dios Jamás Se va a llegar A cumplir En la vida De muchas personas Jamás Se va a llegar A cumplir En su totalidad A pesar De ser La voluntad De Dios Le explico Le haré una pregunta A usted Que es padre De familia Me podrá entender Si yo le dijera ¿Cuál es la voluntad De usted papá O de usted mamá Para su hijo Para su hija ¿Qué te gustaría Que ellos fueran En el futuro? ¿Qué te gustaría Que ellos Alguna carrera Alguna profesión ¿Qué te gustaría De ellos? Muchos de ustedes Yo creo que Pienso que todos Diríamos Bueno Mi voluntad Es de que mi hijo Mi hija Tenga una carrera Que termine El colegio Que termine La universidad Que tenga una profesión Que se supere En la vida Mi voluntad También es de que Mis hijos tengan Su propio negocio Que no dependan Tanto de otras personas Pero que ellos Salgan adelante ¿Verdad? Que ellos puedan ayudar A otras personas De igual manera Entonces Esa es la voluntad De nosotros Como padres Para nuestros hijos No queremos Que ellos sufran No queremos Que pasen Por las cosas Que algunos de nosotros Hemos pasado La voluntad De nosotros Como padres Para nuestros hijos Es buena Pero sin embargo ¿Cuántos hijos Hay que Cuya voluntad Va en contra De nosotros? Esa fue su voluntad Pero probablemente El hijo La hija En cuanto terminaron La high school Que es lo que hicieron Se metieron A una fábrica A trabajar A una matiladora Empezaron A muchos de ellos Olvidaron los estudios Ya no quisieron seguir O probablemente Saliendo de la high school Se casaron Como lo hacen mucho Empezaron su propia familia Y a batallar A batallar A batallar A batallar Yo le hago una pregunta ¿Cuál voluntad Es mejor? ¿La de uno Como padre O la de lo que hicieron Ellos como hijos? ¿Cuál voluntad Es mejor? La de uno Como padre ¿Verdad? Pero ellos Tuvieron la opción Tuvieron la alternativa De elegir ¿Hago la voluntad Que me está diciendo Mi papá O hago lo que a mí Me plazca Lo que a mí Me da mi gana Y lamentablemente Muchos de nosotros Elegimos hacer Lo que nos da ¿Qué? Lo que nos da La gana Lo que nos beneficia Porque así es Como vemos las cosas Ahora Así como el joven Tuvo la libertad De elegir Hacer la voluntad De papá O la de él De la misma manera Cada uno De nosotros Tenemos la opción Estoy hablando Del mundo entero Cristianos Y no cristianos Tenemos la opción De hacer la voluntad De Dios O hacerla nuestra De elegir Seguir lo que Dios No dice O no Y eso básicamente Se le llama El libre al vendrío Tu tienes Dios no creó Robots Podríamos decir No creo No nos creó Robots Todo ello Va a ser lo mismo No Somos Tenemos el libre al vendrío Podemos elegir Y cada quien Elige como le plazca Dios nos está diciendo Mira Yo te recomiendo Que elijas La bendición Allá en el torinomio ¿Para qué quieres La maldición? ¿Y qué es lo que hace uno? Va por la maldición Va por el mal camino Entonces Déjenle muestro De una manera Más práctica Lo que dice la Biblia Que es la voluntad De Dios Para nosotros Y usted juzgue Si la voluntad Que vamos a ver Se está cumpliendo O no ¿Ok? Usted va a juzgar Pero Ahí le va No juzgue La vida De otras personas No diga Ay si mira Eso no se cumple En mi vecino Ni tampoco En mi compañero De trabajo Ni en los hermanos Con mi cónyuge En mi amigo No, no Juzgue si se cumple En usted mismo Usted va a poner Su vida Sobre Ahora si como dice Frente al espejo Y usted va a decidir Si la voluntad De Dios A pesar de que Somos hijos de Dios Que decimos Venga a su reino Y hágase tu voluntad Usted va a decidir Si en su vida Se cumple la voluntad Que vamos a ver Si es así Gloria a Dios Si no Hay que trabajar En eso Hay que tratar De mejorarlo Vamos a ver La primera La primera Bueno No están en orden Solamente las puse así Por Porque así Porque fue mi voluntad ¿Ok? Vamos a ver La primera Dar gracias A Dios En todo ¿Por qué? Porque Esta es la voluntad De Dios Yo le pregunto A usted Olvídese Del vecino Del amigo De todos A usted ¿Usted le da Gracias a Dios En todo? ¿Estás agradecido Con Dios Por todas las bendiciones Que te ha dado? O simplemente Comparas Lo que Dios Te ha dado Lo comparas Con lo que Las otras personas Tienes Y cuando ves Que Dios Ha sido Mejor con ellos O más bueno Pues no sé Como le quiera poner Empiezas a renegar Porque ellos Perdón Porque tú no tienes Lo que ellos tienen En vez de ser agradecido En vez de darle gracias Por lo que Dios Te ha dado Dar gracias No solamente Es decir Oh Señor Gracias por esto Gracias por aquello Eso es fácil Pero El agradecimiento También se expresa Y se demuestra Como A través De tu buen testimonio A través De tu obediencia ¿Usted conoce Alguna persona O se ha topado Con alguna persona Que es Malagradecida? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo identifica? Probablemente Usted Ayudó A esa persona Lo levantó Cuando estaba caído Le proveyó algo Cualquier cosa Usted lo ayudó Y de repente Esa persona Le da la espalda Y empieza a hablar mal De usted Esa persona Está siendo ¿Qué? Malagradecida ¿Por qué? Porque no reconoce Lo que usted Hizo por ella Es una persona Malagradecida Igual De la misma manera Muchas personas Actuamos de una manera Malagradecida Para con Dios Cuando no reconocemos No tomamos en cuenta O el sacrificio Que él ha hecho Por cada uno De nosotros Y queremos seguir Viviendo nuestra vida A como Nos plazca La persona Malagradecida Es la que no valora No aprecia Lo que se ha hecho Por ella Su testimonio Es una evidencia Si usted Es una persona Agradecida O malagradecida ¿Ok? Con todo lo que Dios Ha hecho por usted Así que Ahí Usted Vea su vida Vea sus acciones Y diga Esta yo la paso O a lo mejor Me falta Mejorar En alguna área Debemos ser Agradecidos Con Dios Dar gracias A Dios En todo No por todo Pero en todo Hay una diferencia Ya lo expliqué En un mensaje anterior La segunda La voluntad de Dios Es que Es su santificación Yo te pregunto En su vida Te estás apartando Del pecado De las malas Influencias Buscas Agradar a Dios En lo que haces Vives representando A Dios De una manera digna O vives representando El Evangelio De una manera digna En tu vida En verdad Eres luz Y sal De este mundo O simplemente Aún No llegas Ni a pimienta ¿Por qué pimienta? La pimienta tiene Hace llorar ¿Verdad? No estornudar Bueno Pablo Escribe A los cristianos Les mandó una carta A los romanos Y les dice Cuando hablamos de romanos No crean que se lo escribió A los soldados Pablo le está hablando A los cristianos En Roma Ok No a los romanos Aunque uno ya se habían convertido Dice Más ahora Que han sido libertados ¿De qué? Del pecado Ya son liberados Del pecado Y hechos Siervos ¿De quién? De Dios Tienen por su fruto La santificación La santificación Es que hemos sido Hemos sido hechos Apartados ¿Para qué? Para Dios Para servir a Dios Y no para servir al enemigo Cuando Pablo narra Su conversación Perdón Su conversación Su conversación En el libro de hechos Recuerda que ahí estaba El rey El rey enfermo ¿Cómo se llama? El rey agripa El rey Que le dijo Por poco Me persuades a ser cristiano Cuando Pablo Narra su conversión De cómo se convirtió A A A A A A A seguir al Señor Fíjense lo que dice Oh perdón Cuando Jesús Cuando Jesús se le apareció Le dijo Pablo te necesito Para algo Déjalo a cambio Porque ya lo están leyendo Me van a ganar el pensamiento Cuando Cuando Jesús se le apareció A Pablo Le dice Pablo necesito Que hagas esto Para mí Te voy a mandar A los gentiles Para la gente Que A A A A los que no conocen Del Señor A los que no son Del pueblo De 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 Israel Y yo me Yo me Me quedo a Pablo Preguntando Para qué No vas a mandar Para allá Ahora sí Vamos a leerlo Bueno Para que Abras Sus ojos O sea Para que Les compartas El evangelio Para que Se conviertan De qué De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es En mí Perdón de pecados Y tengan Qué Y herencia Entre Los Santificados Entonces Si la voluntad De Dios Es su Santificación ¿Cómo Vives? ¿En tinieblas O en luz? ¿Cómo Estás? ¿Bajo La potestad De Satanás Todavía O bajo La potestad De Dios? Si ya Hemos sido Si estamos Si ya Hemos sido Apartados Para servir A él ¿A quién Está sirviendo En la actualidad? Estás Medio Para acá Y medio Para allá Dependiendo Como sea La circunstancia Dependiendo De quién Está a tu Alrededor Bueno Si Dependiendo De a quién Quieres Con placer En dónde Te encuentras Recuerda Que no No podemos Estar En un Lado Y en los Dos Solamente Uno Elige Cuatro Así Que Estás Cumpliendo La voluntad De Dios En esto Número Tres Dice Dice Porque la Voluntad De Dios Que Haciendo Bien Hagas Callar La ignorancia De los Hombres Insensatos Los Hombres Insensatos Se refiere A los Necios A los Irracionales En el Contexto De este Pasaje A Pedro Habla De mantener Tu buena Forma De vivir De vivir En libertad Pero no En libertinaje Entre los Creyentes Entre los No creyentes O sea Que cuando Estés Con la gente De afuera Cuida De nuevo Fíjese Como se ve Todo Tu testimonio Cuida Tu testimonio Tienes libertad Pero no abuses De ella No seas No seas Un libertino No andes En libertinaje También En este Pasaje Habla De Someterse A la Voluntad De las Autoridades De los Gobernadores De toda Institución Humana Para hacer Callar A los Hombres Insensatos Hay que Someterse A ellos Cosa Que Muchos Cristianos No hicieron O se Revelaron Durante Este Periodo De Pandemia Se Revelaron Contra Las Autoridades Yo no quiero Eso A mi No me Pone Nada Se Revelaron Contra Los Gobernantes En vez De ser La Diferencia En el Mundo Fuimos Afuera Y nos Unimos A ellos A Renderar Contra Las Autoridades Cuando La Palabra De Dios Dice Que Nosotros Nos Debemos De Someter A Ellas En vez De ser Un Buen Ejemplo Para El Mundo Cristianos Se Hicieron Parte Del Mundo En vez De hacer Callar La Ignorancia De Los Hombres Insensatos La Fomentamos A Seguir Creciendo Entonces Yo le Pregunto ¿Cómo Anda Usted Con Esa Voluntad De Dios De Hacer Callar La Ignorancia De Los Hombres Insensatos Haciendo El Bien Ok La La Otra Parte Es Hablando De Esta Esa La Otra Voluntad De Dios El Cual Quiere Es Su Voluntad Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Venga Al Conocimiento De La Verdad Quizás Usted Diga Bueno Si La Voluntad De Dios Es Que Todos Sean Salvos Porque Hay Gente Que No Lo Es Bueno Porque Han Puesto Su Voluntad Por Encima De La Voluntad De Dios Hacen Lo Que Quieren Y No Lo Que Dios Les Pide Hacer Aunque Pablo Le Está Diciendo Timoteo Timoteo Mira Realmente Dios Quiere Que Todos 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 Sean Salvos Hay Millones Y Millones De Personas En La Actualidad Que Viven Alejadas De La Gracia De Dios Que Rechazan El Sacrificio Que Jesús Hizo En La Cruz Que No Quieren Saber Nada De Las Palabras De Dios Entonces Esas Personas Están Fuera De La Voluntad De Dios En Ese Aspecto En Cuanto A La Salvación Entonces Se da Cuenta De Que A Pesar De Que La Gente Dice Señor Venga Tu Reino Y Hágase Tu Voluntad En Realidad No Se Está Haciendo La Voluntad De Dios Muchos De Nosotros Estamos Fallando En Algunas Áreas Piense Esto Si Hay Cristianos Hijos De Dios Que Conocen De La Palabra Y No Hacen La Voluntad De Dios Que Más Se Puede Esperar Cosas De Dios Que Ni Siquiera Tienen El Temor De Dios Que Se Puede Esperar De Ellos Por Eso Resumimos Jesús Continúa Diciendo En Oración Hágase Tu Voluntad Como Como En El Cielo Así También En La Tierra Note Que Jesús No Dijo Hágase Tu Voluntad En El Cielo Como En La Tierra Sino Hágase Tu Voluntad Como En El Cielo Así En Cielo En La Actualidad Todos Están Bajo La Voluntad De Dios Ya No Hay Ángeles Reverdes En El Cielo Hermano Sabe Por Qué O Más Bien Por Que Los Ángeles Ya No Se Revelan En El Cielo Y Viven Bajo La Voluntad De Dios Sabe Por Qué Porque Yo Me Imagino Que Los Ángeles Los Que Quedaron Los Bueno Vieron A Donde Yo Voy A Seguir La Voluntad De Dios Padre Tienen Miedo Tienen Temor Imagínese Que Ese Temor Estuviera En Nosotros En La Humanidad Cuántas Personas En Realidad Buscarían Hacer La Voluntad De Dios Aquí En La Tierra Ya Vimos Que Aquí En La Tierra No Todos Hacen La Voluntad De Dios Hay Gente Que Ora Padre Que Se Haga Tu Voluntad Pero Deseando 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 Que La Voluntad De Dios Sea La Misma Que La Mida Ojalá Y Lo Que Yo Quiera Sea Lo Que Dios Quiere Y Cuando No Hay Rechazos De Topando Contra La Voluntad De Dios Si Le Pides A Dios Que Se Haga Su Voluntad Ten Cuidado En El Aspecto De Que Si Le Estás Pidiendo Acepta La Voluntad De Dios Sea Cual Sea Te Guste O No Acéptala Sea De Tu Agrado O No Acepta La Voluntad De Dios Porque Le Estás Pidiendo Que Se Haga Su Voluntad En Tu Vida O En Cualquier Situación Que Pueda Pasar Te Gustaría A ti Ya vimos que en el cielo se hace la voluntad de Dios Para terminar Te Gustaría Ir al cielo Y hacer la voluntad de Dios Allá arriba Yo creo que a todos nos gustaría eso ¿Verdad? Que mejor lugar que estar en la presencia de Dios Bueno Para empezar Si quieres hacer la voluntad de Dios En el cielo Para empezar Empieza a hacerla aquí en la tierra Si no lo haces aquí en la tierra Va a ser difícil que lo hagas allá arriba Déjate digo por qué Dice Jesús No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace ¿Qué? La voluntad de mi Padre Que está ¿En dónde? En los cielos Entonces Tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios Aquí En este momento A partir de hoy Para que nosotros Dice Podamos entrar al reino de los cielos Y seguir haciendo la voluntad de Dios Si sabemos que la voluntad de Dios Es agradable Y perfecta Y es buena ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los obstáculos que te puedes encontrar Para hacer la voluntad de Dios? Te voy a mencionar cuatro Rápidamente Probablemente hay más Pero ahí estaban cuatro Número uno Tu rebeldía Tu rebeldía te impide hacer la voluntad de Dios Te impide a obedecer a papá Dios Siempre buscas hacer las cosas a tu manera Rehusas pedirle consejo a Dios Acercarte a Él Por temor a lo que te vaya a pedir Número dos Buscas agradar a la gente Y no a Dios Por eso no haces la voluntad de Dios Estás más preocupada O preocupada Por el que dirán Que el que sentirán Si me van a aceptar Si me van a rechazar Prefieres hacer lo que la gente te pide A hacer lo que Dios te pide hacer Y lo haces para recibir aceptación Prefieres la aceptación del hombre Que la aceptación de Dios Por eso mucha gente No hace la voluntad de Dios Les importa más El que dirá de la gente El que dirá O lo que dirá la gente Que lo que dice la palabra de Dios Fíjate lo que dice Efesios 6 No sirviendo al ojo Como el que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón Haciendo que La voluntad de Dios Así que Ese es otro obstáculo Para que usted pueda cumplir La voluntad de Dios Cuando Pones las personas O lo que ellos piden Enfrente de la voluntad de Dios Número tres Que más te prohíbe hacer O te bloquea Hacer la voluntad de Dios El pecado El pecado Te aparta de Dios Te aleja de sus caminos Y de su palabra Fácil Juan 9 31 Dice Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Pero si alguno es Demeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye Así que Mientras estemos en pecado Va a ser difícil Que nos podamos nosotros Someter a la voluntad de Dios Debemos De irnos apartando Recuerde que La voluntad de Dios Es nuestra santificación Irnos apartando Del pecado De las malas influencias De todo aquello Que nos impide Tener una bonita relación Con él Y por último Tu fe A lo mejor es tu Tu propia fe O tu poca fe O tu nada de fe Que te impide Hacer lo que Dios Te pide hacer Hebreos 11 1 Habla sobre Lo que es la fe Y dice Es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y hay personas Que no les gusta Esperar Y prefieren Ver para creer Y es por eso Que no haces La voluntad de Dios En esta vida En este mundo Hay tres voluntades Y punto No hay más Solamente tres Está tu voluntad Cuando haces Lo que te da la gana Lo que tú quieres Y a pesar de que Una y otra vez Sigues cayendo Sigues rompezando Sigues Derrumbándote La sigues haciendo Te gusta ser tu voluntad Te gusta ser El número uno En todo Esa es tu voluntad La segunda voluntad Es la voluntad Del enemigo La voluntad Del diablo Según el Timoteo Dos veintiséis Dice Y escapen Del lazo Del diablo En que están Cautivos A que A voluntad De él Esa es la otra Voluntad Que hay en este mundo La voluntad tuya La voluntad Del diablo Y la última ¿Cuál es? La voluntad De Dios Yo te pido Que el día de hoy Echa bien tu vida Y veas A cuáles las tres Voluntades Estás Te estás sometiendo No puedes estar Treinta y treinta No puedes Decir Bueno voy a dividirlas En un tercio Y me agarro una ¿Es todo o nada? ¿Es todo o nada? ¿A qué voluntad Vas a someter tu vida? ¿A la tuya? ¿A la del enemigo? O a la de Dios Jesús dijo Juan siete Diecisiete El que quiera Hacer la Fíjese que Cómo Dios No impone Su palabra Juan siete Diecisiete Jesús dijo El que quiera Hacer la voluntad De Dios El que quiera Si quiere El que quiera Hacer La voluntad De Dios Debe de conocer Que Dice Conocerá Si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi cuenta Dando a entender Que para poder hacer La voluntad De Dios Escudrilla la palabra De Dios Atiende la palabra De Dios Lee la palabra De Dios Cántala la palabra De Dios Para que se te vaya Grabando Grabando Y cuando llega Otra voluntad Diferente A lo que es La palabra De Dios Tú la puedes Rechazar Ella no Esa no es La voluntad De Dios Esa es Voluntad De hombre Esa es Voluntad Del enemigo Debes de aprender La palabra De Dios Para poder Entender La voluntad De Dios De otra manera Te van a dar Ahora si como decimos A tole con el dedo Y te vas a Te vas a Amorar a ti mismo Así que Aquí terminamos Con las tres Peticiones Que le hacemos A Dios En el Padre Nuestro Para la siguiente Vamos a continuar Con las últimas Tres Que son Ahora si Hacia nosotros Ya alabé A Dios Ya lo exalté Ahora le voy a pedir O le vamos a pedir Nuestras necesidades Que es lo que necesitamos En este mundo Para poder Seguir adelante Así que Espero pues Que usted pueda Analizar su vida Y ver en que camino va Porque recuerde La alabanza Si vamos por el mal camino No regresamos Porque no queremos Si vamos por el mal camino Hay que tomar El camino correcto Porque no No queremos Volver atrás No queremos regresar A donde estábamos Antes Por lo menos Yo no Yo prefiero La vida Como dijo Moisés Prefiero Los vituperios De Cristo Que las riquezas Del faraón Prefiero Seguir al Señor Que Las riquezas De este mundo Porque lo que Él tiene Para nosotros Es mucho mejor Tesoros No económicos Pero bendiciones Una hogar Para nosotros Un cuerpo nuevo Una vida eterna Así que Hay muchas cosas Por las que le vamos a agradecer Amén Padre Te damos gracias Por ese tiempo Por tu palabra Ayúdanos Señor A cada uno de nosotros A vivir de acuerdo A tu voluntad Hacer las cosas Que a ti te agradan Que tú nos has pedido A hacer Señor Apartarnos del mundo A buscar glorificarte A buscar honrarte A buscar hacer Las cosas buenas Señor A someternos A las autoridades Señor Tu palabra No dice que Nos sometamos Si nos gusta O si nos parece Tu palabra dice Que nos sometamos A ellos Porque tú Nos has puesto En el lugar Donde están Te pedimos Que cada uno de nosotros Podamos pues Definir nuestra vida Señor Y caer bajo tu voluntad Quitar esa voluntad Del enemigo No dejarnos influenciar Por la voluntad humana Pero buscar siempre Señor Siempre la tuya Te pido por mis hermanos Te pido por aquellas personas Que aún viven Fuera de tu voluntad Que no aceptan Tu gracia No aceptan El sacrificio Que tu hijo hizo En la cruz Padre Bendice a Fuente de Vida Bendice a cada una De las familias Aquí presentes Aquellos que nos ven A través de la televisión Señor Que tus bendiciones Siempre lleguen A sus hogares Que los ángeles Que tus ángeles Estén alrededor de ellos Y alrededor De cada uno de nosotros Señor Que nos protejan Señor Que nos cuiden Y que nos alerten Señor Cuando no estamos Haciendo tu voluntad Así que te pido pues Por todo esto Y como siempre La oración Señor Que tu sigas cuidando A esas naciones Están en guerra Que tu protejas A todos Esos hermanos En la fe Que tenemos En aquellos lugares Que el Señor Que tu hables A los corazones De los personas Que están En autoridad Los presidentes Señor Que están peleando Por un pedazo De tierra Aquí Señor Dice tu palabra Que se va a echar A perder Que no es nada Señor Así que te pido Que tus manos Estén sobre Ucrania Sobre Rusia Sobre esos lugares Señor Donde hay gente Muriendo Gente inocente Señor Donde hay muchas Familias sufriendo Te pido que Tú estés ahí Señor Sabemos que estás ahí Señor Y no se está haciendo Tu voluntad Un ejemplo claro De como la gente Vive cuando O actúa Cuando está fuera De tu voluntad Te pedimos por ello Señor Que nuestras oraciones Lleguen para allá Señor Unidas a las de muchos En este mundo Que puedan cambiar El corazón De esas personas Así que Dice La única Y la gloria Hoy y siempre Amén Dios es tu libertad Amor, nos amacita la salvación, incomparable, eres tú, brillas en la oscuridad, vamos por tu libertad, incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie me hace enfrente, todo es exaltar, mi Dios, mi Dios. Dios es milagros y amor, sanacita salvación, incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, amamos por tu libertad, incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie me hace enfrente, Dios sabe y salva, con gloria es exaltar, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie me hace enfrente, Dios sabe y salva, mi Dios, mi Dios. Tendremos una esperanza en Él, si Él está con nosotros, nadie se ha encontrado, amén. Si Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie es igual, nadie es igual, nadie es igual, nadie es igual. Si Dios es grande, mi Dios es igual, nadie es igual, nadie es igual, nadie es igual, nadie es igual. Mi Dios es igual, nadie 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 es igual. Mi Dios es igual, nadie 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 es igual. Mi Dios es igual, nadie 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 es igual. Mi Dios es igual, nadie 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 es igual. Y un salvo, un salvo, un salvo, un salvo. Mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a esperar, Señor.